Buenas tardes amables televidentes en la capital del departamento del Putumayo. Aquí estamos nuevamente para darle inicio a las noticias a través de NTV Noticias aquí en el canal 2 de la televisión comunitaria en la capital del departamento del Putumayo. Sean bienvenidos a nuestra emisión para el día de hoy. Ecopetrol es energía que transforma a la gente. Doris Villa junto a sus compañeros líderes en gestión del riesgo identificaron de manera práctica posibles amenazas y vulnerabilidades que se pueden convertir en riesgo tras realizar una caminata ambiental de dos horas en la vereda Monserrate, municipio de Orito. Es una forma de estar pendiente de los demás, es una forma de querer ayudar, de poder reducir el riesgo, de poder prevenir. Los participantes socializaron los hallazgos para realizar la construcción en conjunto del escenario de riesgo. Es importante que los líderes aprendan a identificar qué tipos de escenarios de riesgos hay en sus comunidades, qué pueden hacer en caso de presentarse una emergencia y además cómo actuar luego de estas. Ecopetrol continuará sensibilizando a las comunidades sobre la importancia de la prevención en desastres. Ecopetrol, energía para el futuro. El secretario de Infraestructura del departamento del Putumayo ha manifestado que se realizará socialización para realizar importantes obras en municipios de Puerto Guzmán y también en el municipio de Orito. Nosotros tenemos previsto la socialización la próxima semana, el día 3 de agosto, estaremos en el municipio de Puerto Guzmán socializando el inicio de las obras del proyecto de las construcciones de redes de media y baja tensión en las veredas La Estrella, El Cedro, Las Perlas y Galilea. Este proyecto es una inversión superior de 1.250 millones por parte de la gobernación del Putumayo y esperamos la ejecución en un tiempo no mayor a dos meses. En el mismo día, esta socialización se realizará el día lunes 3 de agosto a las 2 de la tarde en la vereda del Cedro. En horas de la mañana en el municipio de Puerto Guzmán estamos en un comité técnico. El cuerpo de bombero del municipio de Mocoa se fortalece con la adquisición de una unidad de rescate. Así lo ha dado a conocer el comandante de esta institución, José Alfonso Cruz. Sí, efectivamente, el cuerpo de bombero se fortalece en la parte operativa con esta unidad de rescate y la adquisición de este vehículo se hace con recursos propios, o sea, provenientes de la sobretasa bomberil que aporta la comunidad, tanto en el impuesto prioral como en la industria y comercio. Con esos recursos que hemos venido acumulando, ahorrando, hemos podido adquirir este vehículo que era una necesidad sentida de acá de la comunidad de Mocoa. Bueno, ¿cuánto es el valor de esta unidad? Aproximadamente está en 120 millones con seguros y algunos impuestos que hay que cancelar. Ese es prácticamente el monto de la adquisición de este vehículo. Bueno, la adquisición de este vehículo le da mayor realce, mayor satisfacción también a la comunidad del municipio de Mocoa, sobre todo en accidentes de tránsito. Sí, desde luego, veníamos trabajando con un vehículo ya que tiene más de 30 años de uso y lógicamente no era el más apto para prestar este servicio y lógicamente este vehículo, este equipo, pues va a satisfacer las necesidades que teníamos en ese sentido. Bueno, igualmente se van a seguir haciendo gestiones para la adquisición de nuevos vehículos también. Sí, efectivamente, el Cuerpo Homberos ya tiene el parque automotor en avanzado estado de uso y entonces se hace necesario reponer prácticamente la mayor parte de este equipo. Estamos ya haciendo gestiones para la adquisición de un carro tanque y lo mismo una unidad de atención rápida, que es una camioneta tipo cuatro puertas. En ese sentido vamos a trabajar este resto de año y para tratar de conseguir los recursos por medio de cofinanciación. Tenemos que tocar puertas lógicamente porque no tenemos la capacidad suficiente para adquirirlos directamente a la institución. werden también觉得 40 a.m. El Cuerpo Homberos ya tiene una medida deิ zapato en avanzado Ahora sí, sí, sí y sí, sí. Se va a considerar que haya hecho poder. Estísimo está empezado al para el futureente de este equipo que no nos Bose tiene iniciativa. Pero también ha sido de bien preguntar立os en adelante si se basase para poder Latar, porEEPlo y lo mismooyezes que divide en nuestro estado muy apretar. Queremos a incapace o terceros para darle en adelante. El segundo debate en la asamblea departamental se hunde el proyecto de ordenanza 891, el cual pretendía recolectar más de 1.500 millones de pesos por parte de los municipios del departamento del Putumayo, con el fin de fortalecer el Instituto Tecnológico del Putumayo. Esta manifestación la ha entregado el diputado James Andrés Ordóñez. Sí, se presentó hace unos días, en su primer debate salió avante el proyecto exponiendo todos los beneficios que tenía esto para el ITP, el recaudo que se hacía para el ITP, se convocó con el tiempo, con tiempo a la institución, al Instituto Tecnológico del Putumayo, se entregó el proyecto también con tiempo, oportunamente a todos los diputados, y en su segundo debate presentaron algunos diputados unas, unas, no estaban de acuerdo con algunas cosas, con tres puntos, en el cual querían que se grabe los contratos de obra, que se cambie el título, y otra situación que era de forma, no era de mayor importancia. Entonces, en mi caso, que yo soy el autor de la ordenanza, con mi equipo que me ayuda a realizar este tipo de proyectos, que es el segundo de autoría, modificamos las necesidades, las modificaciones que querían los diputados, y las presentamos en su segundo debate, pensando que ellos las iban a aprobar, después de haber hecho caso a sus peticiones, pero no fue así, ellos votaron en contra, ni siquiera leyeron las proposiciones, o sea, no se dieron el tiempo ni de ver que era lo que se había modificado, que era lo que ellos querían, y votaron en contra. Este proyecto es un proyecto muy bonito, sigue siendo, lo vamos a volver a presentar en el futuro, el cual busca que los 13 municipios recauden recursos importantes para el Instituto Tecnológico del Putumayo, en el cual el Consejo Directivo y la Rectora pueden, si ellos lo ven a bien, generarle subsidios a los estudiantes de bajos recursos de los 13 municipios que quieran estudiar, que quieran salir adelante, que quieran capacitarse, que quieran mejorar su calidad de vida, que quieran ayudar a su región a través de la educación, con subsidios alimenticios, subsidios de hospedaje, y todo lo que el ITP quiera. Nosotros ya hicimos lo más, hicimos el procedimiento, hicimos lo que había que hacer, atendiendo una ley, que era la ley 1725 del 10 de julio del 2014, que fue de autoridad del doctor Guillermo Rivera, y en mi caso, tomé la ley, la estudié, la investigué para hacer la ordenanza, en la cual ya este proyecto de ordenanza del 891 es el segundo, es el segundo que presento, ya el primero fue el 698, que le generará 500 millones de pesos al Instituto Tecnológico del Putumayo para todas sus necesidades, ese sí ya está aprobado y ya está sancionado por el señor gobernador. Ecopetrol es energía que transforma a la gente. Doris Villa, junto a sus compañeros líderes en gestión del riesgo, identificaron de manera práctica posibles amenazas y vulnerabilidades que se pueden convertir en riesgo, tras realizar una caminata ambiental de dos horas en la vereda Monserrate, municipio de Orito. Es una forma de estar pendiente de los demás, es una forma de querer ayudar, de poder reducir el riesgo, de poder prevenir. Los participantes socializaron los hallazgos para realizar la construcción en conjunto del escenario de riesgo. Es importante que los líderes aprendan a identificar qué tipos de escenarios de riesgos hay en sus comunidades, qué pueden hacer en caso de presentarse una emergencia y además cómo actuar luego de estas. Ecopetrol continuará sensibilizando a las comunidades sobre la importancia de la prevención en desastres. Ecopetrol hizo el anuncio en las últimas horas de un importante hallazgo de hidrocarburos en el país que haría cambiar la legislación económica en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Ecopetrol anunció un importante hallazgo de hidrocarburos en el pozo Cronos 1, ubicado en las aguas del sector sur de la costa Caribe. ¿Qué tan importante es este hallazgo? Hablamos con Carlos Alberto Leal, él es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET. El país necesita aumentar sus reservas de hidrocarburos y en este caso el descubrimiento que se está publicando en el pozo Cronos es un descubrimiento importante porque le está ampliando todo el potencial hidrocarburífero de la zona cariba y colombiana, del offshore. Y este descubrimiento de Cronos por Anadarco no es en este momento todavía dimensionado porque falta hacer las pruebas de producción, pero sí demuestra que hay un buen potencial en todo el área. Probablemente habrá que hacer ajustes en la política petrolera sobre estos porcentajes de regalías, los porcentajes de la parte tributaria, en fin, algo tendrá que hacerse porque es un nuevo escenario realmente el tema del offshore en Colombia. Este, digamos, nuevo descubrimiento, pues, por supuesto, nos obliga a entrar a ponernos a tono con la legislación no solamente fiscal, la legislación petrolera, sino también la legislación ambiental, que pues toda actividad humana genera impacto. El hallazgo de gas en aguas profundas comprueba el potencial de hidrocarburos en zonas inexploradas. Sin embargo, Ecopetrol no descarta la posibilidad de hallar petróleo. Este es uno de los descubrimientos más importantes en los últimos años. Con la cámara de la agencia de noticias RPTV, informó Laura Molano Díaz. La Defensoría del Pueblo se opone a la reanudación de fumigaciones en todo el país, sobre todo en el departamento del Putumayo, con glifosato. Así lo ha dado a conocer el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora. El tema es cómo va a reaccionar la institucionalidad frente a un mandato de la Corte Constitucional. Es claro que esas fumigaciones en esas condiciones ya están prohibidas por la ley. Así lo ha reconocido el mismo Gobierno Nacional, es el Ministro de Salud. En instituciones como la Organización Mundial de la Salud, muchas de esas denuncias ya la Defensoría había interpuesto tutelas pidiendo la prohibición de esta fumigación. Es claro que hay que enrumbar la política antidrogas, en este caso de otra manera, como lo ha recomendado la Corte Constitucional. Nosotros ya hicimos un pronunciamiento oficial, el gobierno no ha dicho que esa sea una decisión tomada, que están estudiándola, pero creo que sería un pésimo mensaje. Insisto, porque ya hay un precedente de la Corte Constitucional que así lo anuncia, que no se pueden realizar esas actividades. Y como si fuera poco, organismos tan importantes del mismo Gobierno como el Ministerio de Salud, así lo han señalado. Sin tener en cuenta pronunciamientos de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Luego, este tema yo creería que ya está superada la discusión. Aquí lo hay que esperar, es otra política de erradicación del Gobierno Nacional de la Fuerza Pública. Ecopetrol es energía que transforma a la gente. Doris Villa, junto a sus compañeros líderes en gestión del riesgo, identificaron de manera práctica posibles amenazas y vulnerabilidades que se pueden convertir en riesgo, tras realizar una caminata ambiental de dos horas en la vereda Monserrate, municipio de Orito. Es una forma de estar pendiente de los demás, es una forma de querer ayudar, de poder reducir el riesgo, de poder prevenir. Los participantes socializaron los hallazgos para realizar la construcción en conjunto del escenario de riesgo. Es importante que los líderes aprendan a identificar qué tipos de escenarios de riesgos hay en sus comunidades, qué pueden hacer en caso de presentarse una emergencia y además cómo actuar luego de estas. Ecopetrol continuará sensibilizando a las comunidades sobre la importancia de la prevención en desastres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!